Que viva la fiesta del amor, con flamenquito, ¿por qué no? ¿Por qué no con flamenquito la fiesta de amor y se puede escuchar todo el día? Porque flamenquito te dice cómo estás y cómo está el presente. Pues bueno, yo también hago mi flamenquito. Sí, 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 como todos, hay canciones que pegan contigo y otras tú. Yo quiero también hacer una canción de flamenquito de amor. Y se trata de la mujer que yo amo. Esta canción se llama... Cómo me gusta esa mora. Cómo me gusta esa mora. Cómo me gusta esa mora. Sí, 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 la canción se trata de una mujer que me gusta. Esa mujer me fascina, me fascina. Porque es tan guapa, porque es tan guapa. Y piensa en mí, piensa en mí, piensa en mí, como sea, da igual. Pero piensa en mí, pero piensa en mí, y yo la veo, y sus fotos, ¿por qué no? Esta mujer me gusta un montón, y se me va la pelota, se me va la pelota, se me va la pelota. Porque, porque, porque es tan guapa, es tan guapa, es tan guapa, y se te va la pelota. Y esta canción, y esta canción, se llama... Cómo me gusta esa mora. 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 Y qué voy a decir, qué voy a decir. Quiero sus besos. Quiero sus besos. Sus besos, sus besos, sus besos, sus besos, sus besos, sus besos, sus besos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.